Hola a todos, yo soy Patricia y yo soy Valeria y juntas somos Valpad. Si es la primera vez que pasas por aquí, te contamos que en este canal encontrarás vídeos de proyectos sobre robótica, programación, electrónica y muchas cosas más para aprender tecnología con nosotras. Sí, son vídeos súper divertidos en los que te vamos a enseñar todas las cosas que puedes hacer con tecnología, así que animad a probarla, quédate por aquí y suscríbete al canal. Y dale a la campanita para no perderte nada. Si ya has utilizado la placa microbit y te gusta hacer construcciones con lego, tienes que probar el kit Neza. Se trata de un kit que tiene un módulo principal al que conectar los diversos sensores que tiene para la microbit de una manera sencilla a través de cables RJ11, sin tener que soldar nada. El pack contiene motores, sensores, actuadores y piezas para que puedas realizar tus proyectos de robótica. El módulo principal y los sensores y actuadores son compatibles con Lego y con Fisher Technic. Puedes programarlo usando MakeCut por bloques, pero también lenguaje escrito como MicroPython, Javascript o C++. Siempre que empieces con un kit nuevo os recomendamos empezar probando los proyectos de ejemplo y después ya puedes crear los tuyos propios. En la wiki de Lake Freaks hay un montón de proyectos distintos, más fáciles y más difíciles, y nosotras hemos elegido el cangrejo feliz. En cada proyecto tienes los materiales necesarios, el paso a paso de la construcción y la programación. ¡Gracias! 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 Mirad, ya hemos acabado nuestro canderejo feliz Y mirad, es muy mono, es muy cookie Sí, tiene aquí los ojitos que parece que están al lado Que esta es una modificación que hemos hecho respecto al ejemplo que sale en la wiki Que en lugar de utilizar el sensor RFID porque no viene en el kit Hemos utilizado el sensor de ultrasonidos Y le hemos puesto una única manita porque solo teníamos un servo Entonces va a parecer como que nos saluda el servo con una mano Si estás empezando te recomendamos utilizar Makeout Es online, gratuita y no necesita registro Para poder acceder tenéis que entrar en la web que os dejamos aquí Y para poder utilizar este kit solo necesitáis dos extensiones La Neza y la Planet X Así tendréis disponibles todos los sensores y actuadores del kit Hay que crear dos variables NUM, que hace de semáforo indicando que el cangrejo está moviéndose Y DIS, que almacena el valor leído por el sensor de ultrasonidos La programación se inicia mostrando un icono en los leds e iniciando a cero las dos variables El sistema evalúa constantemente el valor leído por el sensor de ultrasonidos Y cuando se detecta algo a una distancia mayor de 4 cm y menor de 20 cm El cangrejo se mueve lateralmente Para esto se accionan los motores de las ruedas con velocidades opuestas durante un segundo a cada lado Y esto se repite 5 veces y luego separan los dos motores Antes y después de este movimiento se cambia el estado de la variable NUM Para indicar cuándo está en movimiento y cuándo está parado Cuando el cangrejo se mueve de lado a lado Es decir, que la variable NUM es 1 Saludo con su bracito Para eso se repite 5 veces que el servo se mueva del ángulo 0 a 150 grados Con esperas de 500 milisegundos Mira Pat, que lo voy a probar Valeria, que voy a por agua Estuve escribiendo el guión del vídeo Vale, sí, vete, vete Ya lo escribo yo Ya has visto que utilizar la programación con Microbit y Neza Puede ser muy divertido y sencillo Y te animamos a que utilices la tecnología para hacer proyectos de este tipo Además, dale un like al vídeo si quieres ayudarnos con el contenido Sí, es muy fácil y te lo pasas fenomenal Si quieres seguir viendo vídeos de este tipo Suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada Adiós